Sí, contra el agua el teléfono. Entonces, ¿cómo me habías dicho que la élida te llamó y te dijo que vinieras a sacar más agua? Pero hablando y trabajando, hablando y trabajando. Mira si no ha llenado eso. Mira que valiado se pone porque lo pone a trabajar. Supuestamente dijo que iba a ir a hablar con mi mamá. Ah, así te dijo. Por eso mejor decidiste venir. Si no iba ella a hablar. Juega la madre mi mamá. O sea, acá puede. Ya, ya. Hable pues. Ya hable pues. Ay Dios, mira con qué lentitud mi mamá. Dios. De la abuela llenado, hombre. Mucha cabrón vamos a caer aquí. Dale de tablas de apodería, pero no aguanta todavía. No se chingan ni mierda porque entre rato se va a quedar aquí en una casa. Eso papi, ¿tú trabajes? Claro. Y solo a vos se te ocurre traer un calzoneta blanca. Lo bueno es que no sea algo, podría ir a la tabla mamá. Eso es lo bueno. Ahí va. 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 Pero ayer no estaban usando ese bote blanco. ¿Por qué no le ponen ese bote blanco? Aquí. Aquí. Ajá. Ahí va. No va. No. Ese era el blanco. Ah, el chiquito. El chiquito. Ese era el blanco. ¿Qué? ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Qué? Mejor. ¿Mejor? No estaba, güey, porque aquellos como se fueron a comer, acá también. Bien, gracias. Estaba allá en la casa. Lo fui a buscar. No estaba, güey. Es que mi trabajo era este. Ya venía. Pues sí, este es trabajo. Ya venía yo para la casa. Es el favor. Resignado, que no lo había encontrado. Y lo veo en la calle. Y me lo traje. Ya lo veo. Ya lo veo. Bueno está. Perro de raza. Perro de raza. Perro de raza. Ahí incluye a David. Trabajá, pues. Trabajá, hombre. Está llenando el bote. Porque yo supongo que si te dijo que trabajaras hoy, ¿por qué te va a pagar? Ahorita lo voy a cobrar. ¡Ay! Tal vez nada. Pero yo no creo que hasta ahorita ella va a estar en la tarde, porque ahorita... Si no le va a caer en la chola. Si no le va a caer en la chola. Si no le va a caer en la chola. Si es cierto, va. Qué feo está eso. Es que mira las pitas. Está como pudiendo. Mira. Vaya, si es cierto. Solo un pequeño apujoncito va a sentir en la cabeza. ¿De qué? Un apujoncito en la cabeza. Ahí va. Ahí sacame. Solo una cabeza va a sentir ya. Ahí está vos para que los sobres. Ahí está aquel para que los sobres. Ahí está aquel para que los sobres. Como que ya se están llevando bien, pa. Ya están chingando para todo. Mira con qué lentitud trabaja, monje. Yo voy a ir al jefe de Dios mío. Quiero sacar a todos los jugos. Ah, ya quisiera, va. Ya quisiera, ¿de qué quisiera? Ya quisiera ser que es mi nieto. No estás al nivel. Dejalo. 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 Ni el pendejo que está grabando. Dejalo que. Ni el temaniado que está. Dejalo que no lo agarpa a vos vas a ver. Oír. ¿Vos? Trabaja pues. Vos lo vas a agarrar. Está llenando. Está llenando. Vos crees que aquel también trabaje rápido, ¿vale? Jajaja. 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 Pero como es que llena ahí abajo, fue? Trabaja una hora, por favor. Madre Dios. Sí, hombre. Entonces, ayer solo agua estaba sacando vos. Entonces no estabas haciendo ni mierda. Entonces, pa. Entonces no estabas haciendo ni mierda. Jajaja. 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 Ahorita ya le salieron calles. Ahorita ya le hicieron ampollas, mirá esa. Ampollas. Ampollas. Ay, Dios. Pobrecita. Pobrecita. Mira mi mano bien roja. Acostumbrado a trabajar, ¿ves? No estoy acostumbrado. Jajaja. Él sí está diciendo la verdad. No está acostumbrado. No estoy acostumbrado. Él todo lo he hecho de gracias por eso. Jajaja. 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 ¿Quieres probar, David? A ver si ya está empezado. No, hombre. O sea, para jalar, güey. Ah, sí. Vení a jalar. Anda a probar. Anda a probar. Enséñale. Pero estás trabajando con nosotros. Enséñale. Anda, enséñale. Anda, enséñale. ¿Que trabaje un poquito más o menos trabajado nada? Ya. Solo trompas. Jajaja. Jajaja. Te aguitaste entonces. Te aguitaste. Mano trabajador, mira. Mano trabajador, ve. ¿Qué? Ah, para. En tu sueño, está bien. No. Mano de princesa, ve. Mano de princesa. ¿Quién? La mía. Mira hasta como empuja. Jajaja. 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 Hasta como empuja. Jajaja. 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 Ayer andaba cansadísimo el patojo y ahorita anda normal. ¿Por qué será? A ver. Como que si no le caló. Es especial. Como que no le caló el trabajo de ayer. Jajaja. Y viera, güey, que el Jimmy creo que le dicen. Lo carredió todo, mano. Y apenas lo alcanzó. Ah, que mierda. El gordo. El gordo. Un pendejo. ¿Qué no sé? El número quería. El número quería. El número quería. Yo le dije, ahí te traen alguien ahí para que. Porque si no se me iba. Yo lo iba a ir casaqueando. Jajaja. Ah. Jajaja. 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 Pero trabaja pues. Dejate riéndote. Porque se supone que ahí tienes que. Si. Eso quiero ver. Pobre. Trabajando. Ya va a llorar porque le haré como 5 empollas. Pajero. Pajero. Jajaja. Jajaja. Un par de guantes quieres porque no le hará polla. Jajaja. Jajaja. Este va a cañar. Jajaja. Se te va cajando en el cebollo. Jajaja. Jajaja. Mira, 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 mira. Mira. Qué mal pensado. Si supone un morado, mira ese. Ni huevo que roja. Jajaja. Jajaja. Qué masura. Jajaja. Qué masura. Jajaja. Jejaja. Está riéndome aquí. Jajaja. Jajaja. Dís que trabajando. No te haciendo casi nada. Jajaja. Solo ojalá. Jajaja. Ni una gota de suero ha salido. Yo no he visto que te pongas sucio ¿Me vas a traer una coca? ¿La coca te traigo? Si va, va Al rato nomás terminamos el video Y hacemos otro ahí tomando una coquita Yo me voy a meter a ayudar ahí Va, si te metes a ayudar ahí Te invito la coca Te invito la coca Yo la necesito, yo la necesito La puedo ir a comprar Ay, perdón, perra Un poquitito que saca ¿Qué crees que ni siquiera lo llena? Culpa mía, no es Que lo he hecho bien, no? Me lo llena, porfa Me lo llena, porfa Ah, que si eras bien perra Eso va Eso me enseñara también me ha sentado a ser otro Ay, ¿yo qué? Mira, pues Eso de que estoy maliado no es mi culpa Y qué bueno que viniste Porque yo pensé que no ibas a venir Porque vos me llamaste, mi hija Ah, sí, cierto Eso dijo a lo que la élite iba a llegar a la calle No, pues yo la voy a cobrar Yo vas a ir a cobrarla Yo voy a cobrarla ¿Y qué no se va a cobrar? Por lo que estoy haciendo ¿Y qué estás haciendo ahí? Solo parado, también Solo parado, estás ahí Más bien, haciendo favor, babo Favor Ay, ay, ay Uno tiene que hacer caridad, babo ¿Qué vamos a cobrar? ¿Ah? Uno tiene que hacer caridad, la gente, babo ¿Calidad? Calidad Caridad 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 Vamos para todo Tú puedes Tiene que ser de gratis, ¿no? Ya sí Todo de gratis Bueno Bueno No le queda de otra que decir bueno Ay, Cristian Uy, se lo llena, mira De otra que no puedes levantarlo ¿Era? Ahí está llorando, ¿verdad? ¿Qué quieres ayudar vos? Muy bien, acá ¿No le vas a querer ayudar un poquito? Que sufra Que sufra ¿No le sufrió? ¿Le ayudale vos? ¿Le enseñale cómo trabaja? Yo no sé Yo no sé cómo se trabaja ahí ¿Le enseñale? Yo no sé cómo se trabaja Yo no sé cómo se trabaja ¿Vos qué quieres? El que tiene braques, ¿quieres? No El que tiene gorra, dice El que tiene gorra ¿Tiene? Ya, ya lo iba a agarrar Sí, exacto Tiene un dominador secreto aquí, mira, loco Tiene un dominador secreto que tenés atrás Pero atrás tuya, vamos ¿Qué pasa? Mira Mira la vieja que viene por atrás Aquí no, vamos, allá atrás Y aquí ahora me entró la helia porque dijo que iba a venir A mí me dijo que iba a venir a ver cómo estaba trabajando A supervisar, a supervisar Pues sí ¿Y a qué va a venir? Iba a decir Ah, es que estamos en tu subterreno Es que va a venir a supervisar si estás haciendo bien el trabajo o no Y nosotros le vamos a decir que no porque no estás haciendo nada Sí, mira, parado, haciendo animas Es decir, hay que estar bajando y llenando Y subirse otra vez Y subirlo y así, abuelo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Todo el trabajo No es como inmediato ¿Qué? ¿Qué? Ya está quejando Ya no busca tierra, apúrese, por favor Ya no busca tierra, eso lo da agua, échele, dice La tierra pesa más que el agua, va Vaya, vaya, vaya Sáquela, sáquela Para que yo te estoy hablando de que no pesa Sí, sí, eh Sí, pese, papá Me llega, me llega, así es, esa es la actitud, eh Y así, siga le echando Aguanta que haciéndole el favor, pero de qué saber, ya el trabajo ya es tuyo Sí, pa' todo, ya está bien Ustedes le ponen sombra aquí, bobo Yo quitaría al nadie lo que fuera en el público Pero como no está solo él también Como no está solo él aquí Ahí va, dice Ahí va Ya te acostumbraste, ya estás así como satisfecho Ya me acostumbraba esto Puedo andar jalando lazos Pero la tuya no se jala, todo mal Mira, pues, ya me jodiste la toma, mano Me jodiste la toma, mano ¿Iba para donde vas? ¿Para donde vas vos? Para mi casa Para el lado, cara Solo quité el nylon, mira, ya iba para afuera, ¿no? Para mi casa hice, para todo ¿Para el lado vos? No Mejor Mejor va así para que vea Me voy a desmayar Desmayar si caes en ese hoyo Y te trapa en las brasas ¿Para el lado?